Buenas tardes profesor, voy a explicarles sobre la actividad de resumen sobre el laboratorio número 8 Elegimos el siguiente video para comenzar nuestra actividad Para comenzar, este video comienza con ¿Cómo accede al modo de confesión? Comienza con un pulsando el botón de la mano izquierda, el menú de confesión mostrando los niveles de acceso, solo lectura básica, avanzado y servicio El nivel básico permite el acceso a un conjunto limitado de configuraciones y parámetros, como las valores de PID y los puntos de disparo de alarma Mientras que el nivel avanzado permite el acceso completo para modificar todos los parámetros de configuración Estamos usando, en el video se muestra como está configurando el dispositivo del laboratorio 8 Que sería Un control universal ABB CM50 En este ejemplo va a entrar un nivel avanzado y realizar algunos cambios Una vez que se haya realizado los cambios que necesitamos, va a acceder al presionar el botón marcas clave También nos muestra para volver a la versión anterior del menú, se realiza diferentes cambios en otros menús o parámetros También puede simplemente mantener presionar el botón atrás para volver directamente la tecla de nivel de operador Otra de estas características es que el control maestro se recuerda al último elemento del menú que estamos viendo Lo que facilita volver a él Hay dos formas de hacer esto, va a acceder al control maestro Accediendo al modo de condición pulsando repentidamente el botón de selección va a volver a la opción del menú Si la tecla programada está fundada para acceso de condición, simplemente mantener presionar el botón será suficiente Esta práctica es particularmente útil cuando se realiza cambios frecuentes, por ejemplo, ajustar el proceso Esto ha sido todo profesor